Música Resolvamos el siguiente producto entre números complejos. Definamos a Z1 igual a 9 más 3i y a Z2 igual a menos 7 más 10i. El producto entre Z1 y Z2 será igual entre paréntesis a 9 más 3i por entre paréntesis menos 7 más 10i. Para iniciar aplicaremos la propiedad distributiva. Empecemos multiplicando a 9 por menos 7. Esto nos da menos 63. Luego vamos con 9 por más 10i y tenemos un total de más 90i. Continuamos ahora con el segundo término del primer factor, 3i, y lo multiplicamos por menos 7. Esto nos da menos 21i. Finalmente multiplicamos a 3i por más 10i y tenemos un total de más 30i al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Por tanto, el producto entre Z1 y Z2 quedará de la siguiente manera. Menos 63 más 90i menos 21i más 30 por menos 1. Simplificando nos queda menos 63 más 90i menos 21i menos 30. Continuamos simplificando y ahora agruparemos términos semejantes. Entonces, empezaremos con menos 63 y menos 30, obteniendo un total de menos 93. Y finalmente agrupamos más 90i y menos 21i. Como puedes darte cuenta, los signos son diferentes, por lo tanto tendremos que restar. Y el resultado heredará el signo de la cantidad con mayor número de unidades. En este caso tenemos más 69i. Por lo tanto, el producto entre Z1 y Z2 es equivalente a menos 93 más 69i. Resolvamos otro ejercicio. Entre paréntesis 3 menos 12i por entre paréntesis 4 menos 5i. Como de costumbre, empezamos aplicando la propiedad distributiva. En este caso, multiplicando 3 por 4i tenemos 12. Luego, multiplicamos 3 por menos 5i y nos da un total de menos 15i. Ahora, continuamos con el segundo término del primer factor. Y multiplicamos a menos 12i por 4 y nos da un total de menos 48i. Finalmente, multiplicamos a menos 12i por menos 5i y tenemos un total de más 60i al cuadrado. Considerando que i al cuadrado es igual a menos 1, podemos reescribir la expresión de la siguiente manera. 12 menos 15i menos 48i más 60 por menos 1. Al simplificar, nos queda 12 menos 15i menos 48i menos 60. Ahora, agruparemos términos semejantes para simplificar la expresión aún más. Empecemos con 12i menos 60, dándonos un total de menos 48. Y finalmente, agrupamos menos 15i y menos 48i, obteniendo un total de menos 63i. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!